Y ahora, directamente del Centro de Rehabilitación Social, La Gran Jolla. La Gran Jolla Ella era una chica plástica, de esas que ven por ahí, de esas que cuando se agitan, su dan Chanel No. 3, que sueñe casarse con un doctor, pues él puede mantener la visión, no le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal son, lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada escriba y falso reír. La Gran Jolla 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 La Gran Jolla